Andrés es la que está manejando mientras yo grabo, qué rico Estamos sacando la ropa de Patagón, está el calor brutal, así que hoy nos vamos a dormir acá Pasteles de carne molida con arroz que son típicos andinos, los más tradicionales Nos dijeron que había una anaconda que la han visto muchos locales Hola ¿Qué es eso? Ellos duermen en chinchorro y viven allí a la intemperie, lo único que tienen son unos techos Bueno yo les comenté que no lo íbamos a grabar, Andrés les dijo que sí y lo grabamos Ahí les contó que era eso Es que Venezuela no es solamente playas paradisíacas y las playas más hermosas que hemos conocido en nuestras vidas porque es así Amigos llegamos a la ciudad de Maturín y nos recibe un calor mucho más fuerte que el de lecherías Pensamos de verdad que esto iba a estar más suave pero no, de verdad que el oriente de Venezuela es muy muy caluroso Acá está en 35 grados de temperatura y el sol intenso, así pero radiante Bueno el hecho es que llegamos a un lugar donde nos estaban esperando, donde nos recibieron de maravilla Y Andrés les va a contar un poco acerca de esto Llegamos al Hotel Cariña, este va a ser nuestro primer punto de apoyo en la ciudad de Maturín Además nos invitaron a quedarnos en una habitación Pero antes de mostrársela nos trajeron a una laguna que está al lado del hotel para realizar una actividad que nos encanta Nos vamos a hacer kayak Dato de interés, ellos acá los días sábados tienen una escuela de kayak Me estaban contando que va a ser un poquito más allá Pero va a estar Tomás dando las instrucciones Dándole su vez, no sé, mejor se las muestro Bueno, ahí, para que no agarres dolores ahí, para que vaya bien Exacto, para que vaya bien la quilla hacia abajo, ¿verdad? ¿Lista? ¡Listo! Y allá va Andrés Cercalla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegó el momento de subirnos los dos al kayak Andrés es la que está manejando, mientras yo grabo ¡Qué rico! Te pesa nada porque es de dos personas, el otro era más livianito Obviamente, mi amor, me llevas a mí de carga Así es, bueno, yo siempre manejo a Patagón, hoy tú manejas el kayak, listo Amigo, qué experiencia tan linda estar en esta laguna haciendo kayak Ya lo hemos dicho anteriormente y definitivamente Venezuela no es solamente playas paradisíacas Y las playas más hermosas que hemos conocido en nuestras vidas porque es así Pero Venezuela tiene mucho más que ofrecer, tiene montañas espectaculares y este tipo de turismo aventura que vamos a descubrir acá en el estado de Monagas Me encantó, esto es solamente una clínica para el kayak La antesala Exacto, porque mañana vamos a hacer kayak en el río, así que eso va a estar mucho más entretenido Además de kayak se vienen otras actividades que no las sabemos porque el itinerario no hay plan En realidad no hay plan, vamos a ver qué sale mañana Lo que sí sabemos es que va a estar bueno, ¿qué te parece? Sí, seguro que sí, mucho deporte de aventura acá en el estado de Monagas y me encanta Además, ahora se escuchan unos truenos después de ese solazo que está haciendo, está tronando, dicen que acá, ¿cómo es que le llaman? La ciudad distinta La ciudad distinta, porque de repente hace mucho sol y después llueve Mi amor, ¿para dónde vas tú? Estamos sacando la ropa de Patagon, está el calor brutal, así que hoy no vamos a dormir acá, de verdad Afortunadamente el lugar donde nos invitaron, el hotel, nos dieron una habitación Entonces dijimos, por supuesto que sí, vamos a aceptarla Y además está buena, está muy buena, es una para un hotel, es como una... Ay, la lluvia se viene fuerte Bueno, es como un hotel, pero apartamento, así que ya lo van a ver Exacto, está lindo Bueno, Patagon se queda por acá estacionado en frente de la laguna Y lo bueno es que la habitación, por supuesto, en este hotelazo tiene que tener aire acondicionado Esa es la ventaja, porque bueno, como les contábamos, la temperatura está en 35 grados Y lo más chistoso es que empezó a llover Bueno, acá será nuestra habitación por hoy Uff, aquí hay que estar frío Sí Bueno, fíjense Esta es la habitación del hotel El hotel de la sala La sala y cocina Exacto, esta es la sala y la cocina Exacto, la habitación tampoco más allá Por acá de cortesía nos dejaron un cafecito y con una greca Para el desayuno, ¿qué les parece? Y bueno Y venía con un chocolate Ah, sí, que lo tuvimos que meter en la nevera Pero tiene un buen concepto de chocolate, pero vamos a explicar por qué Bueno, esta es la habitación Está un poco oscuro Uff Me voy a prender las luces para que se vea mejor No sale de la luz Ah, ya, creo que ya No Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Uff Está lindo, ¿cierto? Igual Ahora sí me siento famoso Así En la presidencial La vida en fin Ah, está grande Y tiene un buen escritorio para trabajar Y el internet dice que vuelve Así que vamos a probarlo Comenzamos el día bien tempranito Yo tuve que colocar alarma porque si no no me iba a levantar Después de tanto tiempo Sí, exacto La alarma sonó a las 6 de la mañana Y cuéntales ahora qué vamos a hacer, mi amor Bueno, hoy tenemos una actividad bien interesante Vamos a ir a hacer kayak en un río No nos han dicho cuál es, no nos han dicho exactamente dónde es Pero nos dijeron que va a estar entretenido Vamos con los amigos de Akoy Maturs Ellos son los que nos van a acompañar en este recorrido de hoy Pero primero hicimos una breve pausa para comer Para desayunar algo rico Sí, así que bueno, vamos a probar algo acá en la ciudad de Maturín Y continuamos la ruta Esta imagen se está quemando porque el sol está saliendo Sí, fuerte A ver Ahí Qué locura Había amanecido nublado Y ahora Miren ese sol El sol está brutal Nos vinimos a la casita de los bocados Y Angie nos va a contar qué vamos a desayunar hoy O cuéntanos qué vamos a poner Bueno, nunca había venido Nosotros somos la casita de los bocados Somos un rinconcito andino que nació en Monagas Así le llaman Los pasteles que están allí dibujados Lo pueden ver Este... Yo les voy a servir hoy Pasteles de carne molida con arroz Que son típicos andinos Los más tradicionales Este... Pasteles de pollo Pasteles de mechada Y por supuesto los pequeños Son los mejores pequeños de Monagas Yo creo que me atrevo a decir Este... Y bueno, para que degusten un poquito de todo Que eso es lo que vendemos nosotros acá Bueno, ya lo escucharon Vamos a probar los mejores pequeños de Monagas Así que vamos a ver Si eso es cierto, lo vamos a comprobar Después de comernos esos ricos pastelitos Salimos de la ciudad de Maturín Y tomamos la troncal 10 Para ir rumbo a Uracoa En el río Uracoa Es que vamos a hacer kayak el día de hoy Desde Maturín hasta allá Tenemos 150 kilómetros Son aproximadamente 2 horas y media de trayecto ¡Hola! ¿Qué es? ¡Pregúntale! ¿Qué es eso? ¡Picante! ¡Picante! ¡Gracias! ¡Picante! 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 Ya lo sacaron de la dura Exacto Fíjense, acá viven unas comunidades indígenas Que se llama Guarao Que significa hombre de agua Son como una especie de palacito Ellos duermen en chinchorro Y viven allí a la intemperie Que lo único que tienen son unos techos Y están sobre el río sus palacitos ¡Qué increíble! La verdad que me gustó mucho el paisaje Está brutal Qué lindo conocer estas comunidades Acá en Venezuela Porque de verdad que desconocía Que existía una comunidad Que se llamaba Guarao Esto a mí me recordó muchísimo Nuestro recorrido por el norte de Brasil Para quien no ha visto ese video Por favor, lo vamos a dejar aquí Bueno, nosotros pasamos por una zona Que se llamaba el Estrecho de Breves Antes de desembocar en el río Amazonas Y era bastante similar Un agua muy oscura Que parece negra prácticamente La orilla es roja con sedimentos Y viven comunidades indígenas a las orillas Allá es otro sistema Acá tienen canoas Que ya les voy a mostrar son hermosas Allá no lo vimos eso Porque tenían ya lanchitas con motor Eso porque comercializaban sus camarones Y algunos otros productos Como el azaí Que es muy popular en esa zona de Brasil Acá de verdad estoy... me encantó Y allá las personas que vivían hacia orilla del río Le llamaban riberiños Los riberiños Justo ese puente Fíjense que va pasando un carro por allá arriba Esa es la Troncal 10 Que sería otra autopista principal de Venezuela Y pasa justo por acá Esta gente vive en la orilla de carretera O sea tiene la casa bien cerquita Comercializan carne de caimán De caimán No sé si es caimán La verdad Ah es vava Si que es más chiquito Pues lo tienen ahí pelado No vamos a meter esa toma Porque hay sensibilidad Si lo vamos a meter aquí Si lo vamos a meter aquí Si lo vamos a meter aquí Así que ya lo van a ver Pero sí Comercializan esa carne Así que aquí deben de pescar eso Imagínense estar navegando Si algún bichito de eso Bueno igual no son tan grandes Son como... no sé Si si Vamos a mostrárselo Fíjense Esto es vava La carne es blanca Parece pescado Es como una especie de caimán Pero más chiquitico Bueno yo les comenté Que no lo íbamos a grabar Andrés les dijo que sí Y lo grabamos Ahí les contó que era eso Es que esto es algo cultural también Si exacto Ellos lo consumen Es que es súper interesante Y además es como una fuente de ingreso para ellos Porque viven Seguro que nos comentaron De la pesca De la caza Y comercializan eso Otra cosa muy interesante Es que por acá Hacen chinchorros Con la palma de moriche Fíjense el tejido Dicen que es muy resistente Wow que increíble El moriche se da en aquella palmera Que está por allá al fondo Y todo esto que ustedes están viendo Es el río Morichal Nosotros probamos el moriche Sin saber que se llamaba de esa forma En Brasil Allá le llaman burutí Y nosotros probamos el jugo Que no nos gustó tanto Porque tiene un sabor bastante fuerte Pero que interesante encontrarnos con eso Acá también en Venezuela ¡Gracias! 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 Y fíjense la vegetación que ha estado atrás Las primeras plantas se llaman bora Y las que están más atrás Se llaman helecho Me convencieron para bañarme Se metió Tomás Se metieron todos y dijeron Está rica, está fría Y el calor está brutal Así que... Agua Miren el color del agua Se ve como rojiza Bueno, no nos avisaron No vinimos preparados para esto ¡Gracias! 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 Terminamos las actividades en el río Morichal y ahora continuamos la ruta hacia Uracoa. Vamos pasando por un lugar que se llama Temblador, parece una ciudad o un pueblito grande. Hoy es domingo así que hay muchos comercios cerrados. Ahora sí amigos, llegamos a Uracoa y Jorge está haciendo kayak sobre el río que lleva el mismo nombre, allá va. Está muy lindo el paisaje, fíjense es un río bastante grande, Jorge va ahora en dirección contraria a la corriente, ya de regreso es mucho más fácil, ya yo me monté y me encantó. Nos vinimos a conocer la plaza y la iglesia de Uracoa y nos llamó mucho la atención los colores. Está muy bien conservada y fíjense la cantidad de vegetación y el color turquesa, resalta bastante. Y ese árbol que está allí nos estaban contando que tiene más de 250 años y es una ceiba. Es impresionante lo grande y lo grueso del tronco. Nos contaban que acá en Uracoa hace algunos años atrás celebraban unas ferias que eran muy famosas porque venían personas de la ciudad como Maturín, Puerto Ordaz, de muchos lugares de acá de Venezuela e incluso de otros estados. Pero bueno, a nosotros nos gustó bastante conocer esta zona de acá, del estado Monagas y hacer el kayak allí en el río, súper interesante, que además nos dijeron que había una anaconda que la han visto muchos locales. Así que teníamos un poquito de miedo, no mentira, pero sí sí de verdad, dicen que hay una anaconda grandota y un caimán que mide como 7 metros, ¿qué les parece? Estamos llegando al campamento Acoima, por acá vamos a pasar la noche el día de hoy. Muy cerca de Uracoa se encuentra este campamento en una localidad que se llama Tabasca. Por ahí está el espacio donde vamos a dejar a Patagoncito. Está lindo, me encantó porque tiene demasiada vegetación, demasiados árboles, hay muchos pajaritos. Bueno, creo que se va a escuchar de fondo. Sí, hay gente hablando por allá, qué rico, qué paz, escuchen por favor. Además, no vamos a dormir el día de hoy en el Patagón porque nos ofrecieron una habitación que tiene aire acondicionado, no es tan fuerte, pero refresca, que es lo que necesitamos, porque de verdad yo creo que el Patagón ya urgentemente necesita un aire acondicionado o un climatizado. Sí, de verdad que el calor acá en Venezuela ha estado fuerte, sobre todo acá en el oriente del país, es muy, muy caluroso, así que se agradece la habitación con aire acondicionado, hay que aprovecharlo. Exacto. Amigos, primera vez que vemos un árbol de tamarindo, como cosa rara, ella va a probarlo, saben que le gusta todo. Nos dijeron que este ya estaba listo para comer, así que vamos a probarlo, a mí me encanta el tamarindo, el jugo, la fruta. Está listo pero bien ácido. En mi infancia yo compraba uno que venían empaquetado y era mucho más dulcito. Este está ácido, ¿quieres probarlo? No. Sí, está listo. Sí, está listo. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!